Un adiós como prioridad todos los días y verás que todo va a salir diferente, todo se va a dar diferente Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Dani, mucho gusto por si no me conocen La verdad había estado un poco perdida en este canal, perdónenme porque realmente han pasado muchos cambios Pero haré un video en el cual pues les voy a subir el próximo fin de semana, si Dios lo permite Hablándoles un poquito de por qué no había subido video en este mes, casi dos meses o un mes y medio Y bueno chicos, aquí estoy teniendo mi cama porque siempre es muy importante como despejar todo, desorden y todas esas cosas Para poder empezar nuestro día bien con Dios, me gusta también es como poner una prédica mientras hago mi desayuno Estoy escuchando la alabanza, la prédica, si quieren les paso el nombre del ministerio o la iglesia que me gusta ver La verdad es que tengo varios pastores que me gustan ver Voy a empezar a hacer mi desayuno Y bueno acá me haré mi cafecito Para antes de empezar a orar, con eso no me duermo porque a veces lucho con eso chicos Es mejor como que el café me despierta y me ayuda muchísimo como también a empezar mi día Me gusta ponerle crema, me gusta ponerle leche de almendras Y aquí pues ya voy a coger todas las cosas que necesito para estudiar la palabra Mis cuadernos, mis esferos, tengo muchos esferos, mis marcadores, mis audífonos, la biblia obviamente, lo más importante Me gusta primero orar, empezar con oración para que Dios sea abriendo mi corazón Y que yo pueda aprender lo que Él quiere que yo aprenda Ese día aquí mi gatita estaba como súper, quería que la abrazara mientras estaba orando Ya luego me senté, ya siempre, casi siempre estaba al lado mío Mientras yo hago mi estudio bíblico Me gusta, siempre ven en mi app el devocional diario Y también me gusta poner en mi celular como un modo de que no me molesten Para que no me llegue ninguna distracción Y me gusta poner también alabanza Me pongo mis audífonos y me gusta cantar Siento que me conecta mucho con Dios Luego nos fuimos para el gimnasio Ahorita, no sé, estoy yendo muy de vez en cuando al gimnasio Tengo que mejorar eso Siento que a veces no me alcanza el tiempo, chicos No sé si a ustedes también les pasa lo mismo Pero bueno, pude ir al gimnasio Creo que siento que es más saber cómo organizar nuestro día Estoy haciendo una receta para mi cabello Para ponerle el shampoo sobre romero Pues que le pongo shampoo romero, canela y todo eso Que ayuda como al crecimiento Lo estaba intentando, nunca lo había intentado antes La verdad es que pues está chévere Solo que sí deja el shampoo un poco como... Como que no sale tanta espumita Ya llegué a hacer la cena Estoy tratando de comer todo el tiempo pues saludable Y como no estoy yendo al gimnasio todo el tiempo Como antes Siento que tengo que comer un poco menos calorías Pero bueno, eso es porque quiero lograr más adelante Pues ya bajar un poco más de grasa Y bueno, todo eso Aquí pues estoy ya comiendo con mi esposo Estamos viendo un quegrama Y bueno chicos, espero que les haya gustado Dios los bendiga Nos vemos en el próximo video Recuerden que todo lo puede en Cristo Que les fortalece Chao